No se muevan ¡Gracias! ¡Ahhh, no! ¡Ay no! Los esperamos, los esperamos ¡No también lo bien, weren't! ¡Pierre! 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 ¿Ya estamos o no? ¿Qué hacemos? Señores, que iba en medio usted. Usted iba en medio. La mera para acá. No vemos. La mera para acá. La mera para acá. La mera para acá. Candidato, la escritura del PRI dice que le va a aportar 24 millones de votos para ganar. ¿Cuánto sería la mera para acá en el caso del PAC? Bueno, ahora sí, la primera pregunta de acá. Bueno, sí, por supuesto que López Obrador tiene muchísimas explicaciones que da. Ustedes vieron cómo en el debate él negó que le hubieran otorgado contratos por asignación directa por más de 170 millones de pesos al ingeniero Riobó, a su amigo, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lo hemos demostrado con documentos. López Obrador nuevamente mintió que su discurso contra la corrupción no es más que un simple discurso de dientes para afuera. De tal manera que sí le exigimos que dé una explicación seria y que aclare por qué mintió durante el debate. Oiga, candidato, también dice que yo es un discurso de Chávez en estos últimos dos años. Cada vez se empieza a quedar más claro de qué ha vivido durante este tiempo. Tiene a sus contratistas favoritos, a quienes se les otorgan contratos de manera directa. Este es solo un ejemplo y son más de 170 millones de pesos. ¿Qué más? Se ha respondido que Mancera también, que por qué se asombran ustedes... Eso lo dijo Blanco, que por qué se asombran si Mancera también hubo contratos. ¿Qué le diría usted a Javier? Aquí el problema es que con López Obrador fueron asignaciones directas, ni siquiera hubo licitaciones. ¿Ya ha comprobado irregularidades ya por varios millones de pesos? Así es, está completamente comprobado. Él lo negó en el debate y ahora tiene que aceptar que mintió, que faltó a la verdad y que efectivamente ha habido enorme corrupción en los gobiernos que la encabezaron. Ricardo, ¿hay tiempo para... Y él a López Obrador, por ejemplo. ¿Y qué se puede hacer? Perdón, esto dicen más cara... ¿Qué hará juez López Obrador? Pues sí, esto muestra su verdadero rostro, donde en el discurso habla de combatir la corrupción, pero en los hechos él ha sido cómplice de graves actos. Ricardo, las encuestas, ¿hay tiempo para doblar, remontar estos lugares en los que estás, estos puntos que tienes abajo de López Obrador? Sí, por supuesto. Ganamos el debate de manera muy contundente. Así lo han dado a conocer los principales medios de comunicación. Nos ha dado un impulso muy fuerte. Vamos a trabajar con muchísima fuerza estas dos semanas de campaña que nos quedan y estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección. ¿En Guanajuato vas de puntero? ¿Qué te dice eso? ¿En Guanajuato vas de puntero? ¿Qué te dice eso? Sí, aquí en Guanajuato vamos a ganar de manera muy contundente y vamos a ganar la gubernatura con Diego Sinue y vamos a ganar de manera muy importante la presidencia de la república. Los votos que nos va a aportar Guanajuato van a ser absolutamente determinantes para ganar la presidencia de México. Los candidatos acaban de asesinar a otro candidato del frente en Michoacán, en el centro Chávez. Yo quiero expresar mi más sincera solidaridad con él, con su familia, con sus amigos. Lamento muchísimo lo que ha ocurrido con Alejandro. Quiero nuevamente exigirle a las autoridades que pongan orden. Ya es absolutamente inaceptable lo que está pasando en nuestro país. Los niveles de violencia han llegado a máximos históricos. Le exigimos al gobierno federal que haga su trabajo y que resuelva este problema tan grave de violencia que estamos viviendo. ¿Hay condiciones para una jornada tranquila el primero de julio después de todo esto? Y esa es la segunda exigencia, que garantice en una jornada electoral el primero de julio, en paz, tranquila, para que la gente pueda votar en absoluta libertad. ¿Ricardo, no hay a ver focos rojos? No, todavía no, pero en un par de días se los vamos a confirmar. ¿Su opinión sobre la CEP en Chiapas? Pero lo que es un hecho es que el diente no se va a desfalta a la verdad. Yo se lo dije de manera frontal, de manera directa en el debate. Ustedes tienen acceso a las imágenes, lo negó, de manera contundente. Y nosotros hemos presentado las pruebas. Es importante que la gente sepa en qué faltó a la verdad y que mintió durante el debate. ¿Pero regalo, la seña roba y regala gasolina? Esto no es un problema de toda la gente, es un problema de una cúpula muy corrupta. Que está haciéndole daño a la educación en nuestro país. Nosotros les exigimos que respeten la ley, que respeten el Estado de Derecho y que entiendan que lo principal es la educación de los niños. ¿Son los aliados de López Obrador, no? Sí, efectivamente. Esta cúpula violenta es la que está aliada con Andrés Manuel López Obrador. Por ahora lo dejo, como lo dije, en el debate. Pues si quieren le pasamos, vénganse. Nos vemos, vamos a regresar una vez más. Gracias. 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 Gracias.